Clases de acento pastuso nivel 12 Hoy vamos a aprender U así todavía U así todavía Hola, soy Diego de Alba Me preguntan si me siento orgulloso De la comida tradicional de mi región No solo me siento orgulloso Sino que la extraño todo el tiempo Porque ya no vivo en mi ciudad Lo que más me gusta es El frito pastuso, los lapingachos El tostado, el hornado Me gustan los long play del pedregal con quesito Y tomármelos con un buen café Me encanta la carne de los chilcos Amo el helado de paila Pero eso sí que tenga más crema que mora Y nunca puede faltar un quimbolito Con una buena cigara No se pueden perder este encuentro De saberes y sabores El 17 y 18 de noviembre No se lo pueden perder Porque está bien bonitico y sabroso Encuentro de saberes y sabores en Nariño Una receta única que usted no puede dejar de probar Mayor información 300-314-3967 Correo electrónico Información Arroba Cotelconarino Comercio.org Comercio3 Arroba Ccpasto Punto Org Punto Comercio3 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 Comercio3